Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hablar de 5 curiosidades de Resident Evil 3 Nemesis Empezamos Número 5 Aquí en la portada hay Burger Kong En la parodia de Burger King Como estás viendo aquí pone Capcom y pone en cualquier parte Capcom Si El creador de Resident Evil es muy inteligente, ha hecho un pushy at Muy bien Y aquí aparece un coche, el coche del futuro Volviendo al futuro Que en la gasolinera, cerca de la gasolinera había también Este coche Como estás viendo también Aquí es la gasolinera que he dicho antes Staggla Que en Resident Evil Operación Raccoon City apareció Este Este gasolinera Y aquí Estás viendo Dino Crisis Uno de los juegos de Capcom Que no he jugado pero creo que me gustaría No sé que sirve esta mapa Porque aparece en todas las partes No sé Que bueno Capcom ha puesto un push italia de Resident Evil 4 Que bueno, es que que bueno Este me gustó Bueno eso ha sido todo Suscríbete, comparte, comparte, comente Y adiós Dios Amén Gracias por ver el video.